Hola, 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 mis queridos frikis. No es bueno que yo me quede mucho tiempo sin hacer nada. Y sobre todo me haya dedicado a estar pensando en algunas teorías, que hace mucho que no hago teorías en el canal, hará por lo menos casi dos años. La última la hice con respecto a lo que iba a hacer Aquaman, pero ahora la voy a hacer respecto a un personaje intrigante que hemos visto en el primer capítulo de Star Trek Discovery, que es Kovic. Y te voy a plantear tres posibilidades sobre este personaje. Posibilidad número uno, o teoría número uno. Kovic es de la sección 31. Por lo tanto, la sección 31, después del gran burn y la desaparición de todas las naves, tiene registros de todo lo que pasó anteriormente. Y por lo tanto, sabe perfectamente cuál fue el destino de la Discovery. Un detalle que notamos es que los uniformes de los holointerrogadores que utiliza Kovic no son exactamente iguales a los holointerrogadores de la Federación cuando interrogan a la tripulación de la Discovery. Por lo tanto, también se asombra Kovic cuando Filipa descubre que son hologramas. Esa es una posibilidad. Vayamos a la segunda. La segunda posibilidad es que Kovic sea también del Imperio Terrano. Por lo tanto, en el momento en que le dice a Filipa que él estaba totalmente interesado en la historia del Imperio y en el estudio del periodo en que ella era Emperatriz, también nos da un indicio de que esto podría ser posible. Y cerramos este periodo de teorías con la última teoría que es Kovic es el presidente de la Federación. es algo que a mí me costaría aceptar pero como posibilidad es una posibilidad más. A ver las teorías son eso solo teorías que las confirmaremos o las desecharemos con el transcurso de los capítulos. Lo que sí sabemos es que después de ese interrogatorio con Kovic Filipa cambió radicalmente. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sabemos. Encontraremos la explicación en los próximos capítulos. Eso esperamos. ¡Gracias!